Rosita Fresita, aventuras en el tutti frutti. Rosita Fresita, aventuras en el futuro. Rosita Fresita, aventuras en el futuro. Oh, increí... increí... El caso de la amiga perdida. Comencé a leerlo apenas llegó. No puedo soltarlo. Se pasó un poco mi hora de dormir. Oh, lo siento, Bosley, pero escucha este capítulo. La noche oscura y no tan tormentosa fue seguida por un día claro y para nada tormentoso. Usando mi brillante cerebro, yo, Fatty Persimon, genial detective, rastré al sospechoso. ¡Sí, sí, luce maravilloso, maravilloso! Está saliendo hermosamente una gloriosa siembra de vallas centelleantes este año. ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Sos y los santos? ¿Cómo pudo? No pudo. Pero es... ¡Qué peculiar! ¡Vaya misterio! Frambuesita, Morita, Naranjita, es hora de irnos. Es un hermoso día para nadar y no queremos perdernos ni un minuto. ¡Estamos esperando! ¡Atrámoslo! ¡Oigan, esperen! ¿Dónde está Morita? Este donde esté no está aquí. Ahora que lo pienso, ella se ha estado perdiendo mucho últimamente. ¡Sí! Yo iba a almorzar con ella ayer, pero ella llamó y lo pospuso hasta la próxima semana. Igual con su cita para el corte de cabello, llamó y canceló. ¿Ah? ¿Morita? Ah, Morita. ¡Ah! ¡Oh, la Rosita Fresita, Frambuesita! ¡Pasen, pasen! Llegan justo a tiempo para ayudarme con estos nuevos libros. ¡Con gusto! ¡Te ayudaré! ¿Qué le pasa a tu tienda? ¡Ah! ¡Oh! Para todos los libros de Patipersimon que ordené, por supuesto que deben ir en la sección de misterio. Claro que podría ponerlos en los más vendidos, porque serán de los más vendidos. ¿Dónde están tus demás libros? No había espacio. Tuve que sacarlos. Solo tengo misterios de Patipersimon ahora. Es todo lo que leo. Morita, los misterios son grandiosos. Pero a ti te encantan todo tipo de libros. Te gusta aprender todo tipo de cosas nuevas. Pero los misterios de Patipersimon son los mejores libros que me haya encontrado en años. Y ella es una fantástica detective. Desearía poder ser así de lista. Eres lista, Morita. Y con tan buena memoria para los detalles. Bueno, te vendría bien un poco de ayuda aquí, diría yo. ¿Ah? Bueno, olvidaste que todas iríamos a nadar hoy. ¿Recuerdas? ¡Oh, no! ¿Era hoy? ¡Oh, lo siento, chicas! Quisiera organizar todos estos libros. Tal vez otro día, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Está en nuestra Cominata Natural mañana. ¡Allí estaré! Pueden contar conmigo. Es solo por hoy. Estoy muy ocupada. Bueno, vamos, Frambuesita. Rosita, Fresita, Frambuesita, vengan rápido. Vengan a ver. Breaking Bloom. ¿Qué pasa? ¿No puede decirnos qué sucede? Sí, se los digo. No me creerían. Es mejor que lo vean con sus propios ojos. Vengan. ¿Ver qué? Ver... Eso. ¿Qué le pasó a esa planta de valles enteñantes? Se contagió de un caso de la extraña, inusual y misteriosa. Cuadros puntuosos. ¿Quesos apestusos? Cuadros puntuosos. Es una enfermedad que hace que las plantas se vuelvan cuadriculadas y punteadas. ¡Oh! ¿Es malo? No es bueno. ¿Y desde el punto de vista de la moda? ¿Cuadros y puntos? ¡Horrible! ¿Qué la causa? Es un misterio. Recuerdo haber leído en alguna parte que es una falta de cierta vitamina. Pero, ¿cuál? No recuerdo. ¿Y a las valles les duele? No que yo recuerde, pero no estoy seguro. Oh. ¿No puede hacer nada? Hmm. Tal vez si mezclo una tanda de comida para plantas con vitaminas extraespeciales. Sí. Eso es. Maravillosa idea. Me voy. Bueno. Supongo que es mejor que vayamos al estanque si queremos nadar hoy. Sí. Eso creo. Veamos si tenemos lo que necesitamos para la camineta natural. ¿Almuerzo? Listo. ¿Binoculares? ¡Ah! Listo. ¿Libros guías? No están listos. Se suponía que Morita iba a traerlos. ¿Olvidó traerlos? Olvidó traerse a ella misma. Oh. Morita. Pasemos por allá a ver qué le pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Morita. ¿Olvidaste nuestro camineta natural? Me fui a investigar. Me pregunto qué significa. Morita. ¿Estás ahí? Hola. ¡Chicas! Morita. Detective Morita. ¿Cómo me veo? ¿Cómo? ¡Patty Persimón! ¡Gracias! ¿En qué andan? Esperen. No me digan. Déjenme adivinarlo cómo lo hace Patty. Ella realmente sabe cómo entrar en la mente del criminal. ¿Criminal? Bueno. Mis agudos poderes de deducción me dicen que van... a una camineta natural. ¿Cómo adivinaste? No lo adiviné. Me pregunté a mí misma. ¿Por qué estas chicas llevan redes para mariposas y binoculares? ¡Qué coincidencia! Nosotras nos estábamos preguntando, ¿por qué no tenemos guías de naturaleza? ¿Qué guías de naturaleza? Las que tú ibas a traer. Oh. Creo que las guardé... para hacer espacio para los nuevos misterios de Patty Persimón. Bien, ¿nos acompañarás en la caminata? Quizá debas cambiarte. Oh, chicas. Lo siento. No quiero retenerlas. Verán, de verdad necesito practicar mis habilidades detectivescas. Tenemos panecillos. ¡Tus favoritos! ¡Demora! ¿En serio? Oh. Oh, no. Gracias. No me gustan los panecillos. ¿Ah? Las veré más tarde. Me voy a resolver otro misterio. Ah. ¿No es a Patty Persimón a quien no le gustan los panecillos, y no a Morita? Me gustan los libros de Patty Persimón también. Pero, ¿qué pasó con nuestra amiga Morita? Ah. Eso es el verdadero misterio. Si me lo preguntan, Morita se está dejando llevar demasiado por esos misterios de Patty Persimón. ¡Ya sé! Tratamos de encontrar un espécimen de planta nueva e interesante para ella. Algo que le recuerde sus otros intereses. ¿Quieres decir, quizás algo como... ¿Eso? ¿Qué es eso? Oh, no. Se llama cuadros puntuosos. Y se está esparciendo. Ciertamente. Mi comida para plantas enriquecida con vitaminas extra especiales no funcionó. ¿Eso quiere decir que todas las plantas podrían terminar así? Me temo que sí. Y ya no sé qué hacer. Oh. Y si alejamos las plantas que están cerca, ¿para que no se contagien? Sí. 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 Eso podría funcionar. Gracias a todas. Brick and Bloom dice que eso debería resolver el problema. Ay. Eso sí que fue mucho trabajo. Y hubiese sido más fácil de haber tenido la ayuda de ya saben quién. Sí, lo sé. ¿Por qué no planeamos algo divertido para mañana? Lo merecemos. Trabajamos duro. Tal vez un gran picnic en el prado. Suena bien. Pero ahora necesito una siesta de toda la noche. A las ver en la mañana. ¡Adiós! ¡Buenos días, Missy! ¿Morita? ¡Tú! Estoy a punto de resolver el misterio de por qué esas flores quieren cerrarse así. Tal vez se sienten tristes. Tal vez se sienten avergonzadas. Quizá es porque está oscureciendo. Y eso es lo que hacen las flores de noche. ¡Ajá! Es porque está oscureciendo. Y eso es lo que hacen las flores de noche. Este misterio está resuelto. Si terminaste con este misterio, ¿tendrás tiempo para resolver otro? ¡Por supuesto! ¿En serio? ¿De qué se trata? No, 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 no. No me digas. El misterio del misterioso misterio. ¿Qué podrá ser? ¿Por qué un misterio querría ser misterioso? ¿Qué tipo de cosas se encuentra misteriosas, Rosita Fresita? ¿Por qué no te doy una pista? ¿Por qué lucen así las plantas? Ese es el misterio. Algunas pone cuadriculadas y con puntos. Pero sé que puedes encontrar la respuesta en uno de tus libros. No, 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 no. Resolveré este caso a la manera de Patty Persimmon. Y ella siempre empieza reuniendo pistas. Y luego viene la parte divertida. ¿La parte divertida? ¡Sí! Entrar en la mente del criminal. Preguntarse cómo piensa un criminal. ¿Por qué querrían tener las plantas, cuadros y puntos? Tal vez estaban aburridas. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a estas plantas. Alguien las ha estado pintando. ¿Por qué alguien haría eso? ¡Exactamente! Eso es lo que voy a averiguar. Esperaré a que el criminal regrese a la escena del crimen. Ellos siempre hacen eso, ¿sabes? Lo aprendí de Patty Persimmon, genial detective. Me quedaré aquí afuera toda la noche si debo hacerlo. Nada escapará a mi agudo ojo. Ni al otro tampoco. Oh, mira. Esto es muy malo. Hay más cuadros y puntos ahora. Oye, tal vez Morita resolvió el misterio. ¿Dónde está ella? Ella estaba por aquí. ¿Morita? ¡Ajá! ¡Tú! Entonces fuiste tú todo el tiempo y tu cómplice criminal. Este caso está resuelto. Bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿A hacer qué? Pintar cuadros y puntos en las plantas de vallas. Nosotros no pintamos nada. Entonces, ¿qué hacen aquí en mitad de la noche? Vinimos a verte. Para asegurarnos de que estuvieras bien. Y ya es de día. ¡Ajá! Yo lo sabía. Solo quería ver si ustedes sabían que yo lo sabía. ¿Saben? Ahora, si me disculpan, tengo un misterio por resolver. En alguna parte aquí hay un maestro criminal. Un demonio sin sentido de la moda. ¡Oh, no! ¿Qué vamos a hacer con Morita? Ya nunca la vemos. Y aun cuando está aquí. No está realmente aquí. Está fingiendo ser Patty Persimmon. Sí, creo que... Acabo de tener una idea. Ahora, necesitaré la ayuda de todas. Bien. Esto es lo que nos hizo. Hay otro misterio, Morita. Uno que nos tiene a todas alonadadas. Bueno, aún estoy trabajando en el misterio de las plantas con cuadros y puntos. Pero creo que puedo con otro. En los múltiples misterios de la morera, Patty Persimmon manejó diez casos a la vez. Y los resolvió todos. Ella es tan grandiosa. Bien. Tú. ¿Cuál es el nuevo misterio? Bueno, es como un caso de persona perdida. ¡Ajá! ¿Por qué se perdería una persona? Como diría Patty Persimmon, hora de reunir un par de pistas. ¿Esta persona perdida la han visto recientemente? Podría decirse. ¡Ajá! Lo sabía. Ahora, ¿cuál es su color preferido? ¿Su color preferido? Ah, azul. Si fuera miércoles. Es miércoles. ¿Dónde podría encontrar a esta persona un miércoles? Es decir, si no estuviera perdida. Ah, ¿en el café? ¿En el club de lectura? No digas más. Tu persona perdida está prácticamente encontrada. Probablemente se preguntan por qué las llamé aquí hoy. Porque... Ah, ¿tenemos el club de lectura aquí hoy? Además de eso. Tú... Ah... ¿Descubriste quién está perdida? ¡Ajá! Cerca. Es porque casi descubrí quién está perdida. Solo unas preguntas más y este caso quedará cerrado como una puerta golpeada por el viento fuerte. Mi aguda mente detectivesca me dice que las respuestas a estas preguntas están en este mismo salón. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuál es la comida preferida de esta persona? Son los... Panecillos. ¡Ajá! Especialmente los panecillos de Mora. ¡Ajá! ¿Y sus pasatiempos? Ah, pues... A ella le encanta leer libros. ¡Ajá! Es una chica. Tú dijiste ella. He reunido las pistas y voy a unirlas. Le gusta el color azul y tiene una sospechosa inclinación por los panecillos de Mora. Le gusta leer libros y debería estar aquí en el club de lectura si no estuviera perdida. ¿Y a la única persona que le gusta eso? ¿Sí? Bueno, ¿quién es? ¡Vamos! El suspenso es demasiado. ¿A la única persona que le gusta eso? ¿Es a mí? ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Así se hace! ¡Eres tú! ¡Sí! ¿Entonces soy la persona perdida? ¡Ja, ja! Así es. Sí. Supongo que no he estado muy presente últimamente, ¿ah? Y te hemos extrañado. ¡Vengan rápido! ¡Todas al bosquecillo! ¡Solo miren, miren, miren! ¡Cuadros puntuosos en todas partes! ¡Eso no luce bien! ¡Eso no es lo peor! ¡Miren esto! ¡Hay más! ¿Qué sucedió? Las chispas de su valla centellante no se pecaron. Ciertamente. Y si las chispas no se pegan, no se puede cosechar las vallas centellantes. Pero si no pueden cosecharse las vallas centellantes. ¡No habrá energía para la ciudad! Tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Quizá Morito pueda ayudarnos. ¿Yo? Podrías investigar con tus libros. Estoy segura de que puedes encontrar cómo detener el cuadro es puntuoso. ¡Puedo intentarlo! ¡Puedo intentarlo! Según este libro, necesitamos media pizca de esto. Sí, sí, eso es lo que dice. Y este libro dice que necesitamos un cuarto de pizca de esto. Y déjenme revisar mis notas. Sí, aquí lo dice. Página 324 ciertamente lo dice. Y finalmente un pequeño pellizco de esto. Listo, eso debería servir. ¡Oh, espero que funcione! ¡Denle un segundo! ¡Bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Es muy bueno tenerte de vuelta, Morita! Es grandioso estar de vuelta. Supongo que tampoco era muy buena detective. Tú eres muy buena detective. Pero eres inclusive una mejor amiga. Y eso no es un misterio. ¡Muena! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya! ¡Aún falta mucho para abrir el café! ¡Entonces limpiaré el refrigerador! ¡Ya recuerdo! ¡Lo limpié ayer! ¡Limpiaré el horno! ¡Oh, no olvidé los limpientes de ayer! ¡Parece que no tengo nada que hacer! ¡Oigan, oigan! ¿Creen que es muy temprano para comprar fresas? ¡Te merezco como un sí! ¡Pastelito! ¡Oye, regresa! ¡Pastelito! ¡Regresa aquí! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Buenos días, Cirulita! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Buenos días, Morita! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¡Hola, Frambuesita! ¡Hola, Rosita Fresita! ¡Hola, Dulce de Limón! ¿Qué es esa fragancia? Mi nueva esencia de limón para el cabello. ¿Te gusta? ¡Oh, deliciosa! ¡Genial! Tengo un nuevo champú de fresas que es perfecto para ti. ¡Pasa más tarde! ¡Te daré un poco! ¡Gracias! ¡Buen día, Naranjita! ¡Buenos días, Rosita Fresita! ¿A dónde vas? ¡Tan pronto alcance a Pastelito al prado de vallas a buscar fresas! ¿Necesitas algo de allá? Mmm... ¡Sí! ¿Me traes unas semillas de girasol? ¡Por supuesto! ¡Pastelito! ¡Ahí estás! Ahora, por favor, no corras. Debo buscar semillas de girasol para Naranjita. ¡Esto debe funcionar! ¿Qué está sucediendo? ¿Quién hizo pequeñas alas flores? ¡Bizcocho a los saltarines! Bien temprano cosechamos sin descanso Una por una, así vamos hasta terminar Es hora de celebrar, cantar y reír Hay magia en el aire, somos los barriquín Frutí, frutí, como me gustan los remos Cuando están maduras, jugosas son Todas y una hora de cosechar Tu, 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 tu Hora de cosechar ¿Berriquín Blum? Oh, vaya, vaya, Rosita Fresita Llegaste muy temprano hoy ¿Qué es todo esto? Oh, eso es mi último gran invento Un fertilizante que hace pequeñas alas frutas y vegetales No más rodar manzanas hasta la ciudad Ahora son del tamaño perfecto para nosotros Y además son deliciosas Gracias Pero hay un problema Mi cosecha de frutas es un poco más abundante de lo que esperaba Gracias Tenemos que llevar esto a la tienda de Naranjita mientras aún estén frescas Espera que vea esto Estará muy emocionada Te ayudaré, Berriquín Blum Dedales, listo Hilos, listo Vallas y carretes Botones y lazos Listo y listo Listo y listo ¿Necesitas algo más? No, gracias Es todo lo que necesito Muy bien Y gracias por comprar en la tienda de Naranjita El lugar donde hay un lugar para todo Y una cosa para cada lugar Buenos días, Naranjita Buenos días, Berriquín Bill ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Necesito tres tornillos, seis clavos, doce cubetas, una bolsa de estropajo, una caja de calcetines y media docena de tablones de madera Correcto ¿Qué clase de madera? Pues no he realmente pensado mucho en eso Tengo pino, cerezo, roble, caoba, melocotón, manzano, olmo, fresno, ayano, gal, ébano, cedro, álamo, arcea, beto, psicomoroteca, palo de rosa, palo de goma, algodonero, almendro y sauce Tengo una oferta esta semana en sauce Llevaré sauce Buena decisión ¿Y quieres algo más? ¿Tienes semillas de girasol? Oh, se me acabaron Pero hoy llegará un nuevo cargamento Naranjita, tengo tus semillas de girasol ¿Ves? Si no lo tenemos, lo buscaremos Porque en la tienda de Naranjita Hay un lugar para cada cosa Y cada cosa tiene un... Cada... Cosa tiene un lugar Buenos días, Naranjita ¿Crees que tengas espacio en tu tienda para unas deliciosas, nutritivas, frutas y verduras frescas recién sacadas de mi propio jardín? ¡Vaya! ¡Sí! ¡Claro! ¡Por supuesto! ¡Tráiganlas! ¿Sabes? Estas son muchas cosas ¿Puedo ayudarte haciéndoles espacio? Oh, no, 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 no Gracias ¿Puedo hacerles espacio sola? Bien, de acuerdo Pero si necesitas ayuda para reorganizar Ni lo digas, Rosita Fresita Organizar es mi especialidad Muy bien ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Oh, cremita! ¡Eso no es un juguete! ¡Mira! ¿No te parece que la tienda con una cosa para cada lugar tiene demasiadas cosas y pocos lugares? Creo que Naranjita necesita nuestra ayuda Cada vez que le pregunto dice que lo tiene bajo control ¿Quieren ver cómo luce el bajo control? ¡Oh! ¡Muchas historias, mi huelga! Rosita Fresita. ¿En serio? ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿le digo algo? Ya sabes cómo se enorgullece de ser organizada. Lo sé, pero creo que debemos hacerlo. Ah, Naranjita. Sí, Rosita Fresita. ¿Tus melocotones y zanahorias? Los melocotones junto a los guisantes, al otro lado de las ciruelas. Las zanahorias justo antes de los pepinos. Sí, están... Si llegan a las mandarinas, te pasaste. Lo que quiero decir, o mejor dicho, el problema es... ¿Problema? ¿Hay un problema? Oh, solo uno pequeñito. Oh, bien. ¿Qué tanto? Los melocotones y zanahorias están... marchitando en el sol. ¡Ah! ¡El sol! ¡Ya me encargo! ¡Lo tengo! Está bajo control. ¡No hay problema! ¡Genial! ¡Fabuloso! ¡Un error! ¡Más como este! Y toda la ciudad pensará que no sé cómo manejar mi tienda. Oh... Ah... ¿Todo está bien? ¡Pues claro! ¡Soy resuelto! Naranjita, ¿segúrate que no hay nada que podamos hacer para ayudarte? Gracias, Rosita Fresita. Pero lo tengo todo bajo control. Oh... ¿Qué? Refrescante. De acuerdo. Bueno, iremos al café a desayunar. Tengo que irme. Mantendré calientes unos panqueques para ti si puedes descansar. Bien. ¿Quién sigue? No. Está muy tranquilo aquí también. No hubo clientes en todo el día. ¿Y tú? Nadie desde que se fueron ustedes. Todos están en la tienda de Naranjita. Tuve tanto tiempo libre que reorganicé mis utensilios. Coloqué las especies en orden alfabético y ahora dibujo algunos diseños para mi habitación. Naranjita debe estar agobiada. Lástima que no nos deje ayudarla. Lo sé. Creo que no le es fácil aceptar ayuda. ¿Siente que es como admitir que falló? ¿Y fue a desayunar en tu café? No. Finalmente tuve que regalar los panqueques que le había guardado. Al menos no se desperdiciaron. Pobre Naranjita, tiene que estar hambrienta. Es casi hora de almorzar. Le llevaré un sándwich. Es lo menos que puedo hacer. Nos vemos. Bien, nos vemos. Vaya, ¿qué es todo esto? Rábanos y nabos. ¿Quién quería los rábanos y los nabos? ¡Vaya, no hay que estar por aquí! ¡Vaya! 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 Tomates, papas, nabos y guisantes. ¿Quién pidió tomates, papas, nabos y...? ¡Yo! 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 Con permiso. Disculpen. Con permiso. Oh, Naranjita, tu negocio va muy bien. Te traje un sándwich. Gracias, pero no puedo almorzar ahora. ¡Papayas y melocotones! ¿Quién ordenó las papayas y...? Aquí, aquí, aquí. Estoy un poquito ocupada. Veo que desarrollaste un buen sistema aquí. ¡Hola! ¡Disculpen! Esos tubos son para las frutas y verduras. ¡Cuidado! ¡No! 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 No olviden el ritmo. Energía. Tienen que sentir la música. ¡Oh! No olviden el ritmo. ¡Sí! ¡Eso es! ¡La están sintiendo! ¡Puedo sentir que la sienten! Si quiere que su hijo tenga una experiencia verdaderamente creativa, nada mejor que pintar en un libro con acuarela. ¡Qué extraordinario talento! Sería bueno que lo inscribiera en la clase de pintura avanzada. ¡Qué desastre! ¿Quieres que yo...? ¡Oh, no! ¡No hay problema! ¡Puedo manejarlo! ¡Rápido! ¡Junta esos rábanos! ¡Atrapa, Morita! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Más cajones! ¿Por qué susurramos? Es su culpa. No hay espacio para todo esto en su tienda. ¡Sí! ¡Lo que necesite es otro local! ¡Me huele a algo! ¿Mangos? ¡No! ¡Una idea! ¡Hola, Naranjita! ¡Ya te atiendo! ¡Casi termino aquí! ¡Todo está bajo control! ¡Bien! ¡Porque necesito tu ayuda desesperadamente! ¿Qué pasa, Rosita Fresita? ¿Qué necesitas? Mmm... Es algo... personal. ¿Tienes cinco minutos para tomar una taza de té conmigo? Ah, pues... ¡Claro, supongo! Cerraré por unos minutos. ¡Fabuloso! No te preocupes. Podrás volver aquí en un instante. ¡Listo! ¡Regreso enseguida! ¡Gracias! 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 ¿Cómo te decía? ¡Necesito pedirte un favor! ¡Lo que sea! Bueno, tuve este sueño de... ¡Gracias! ¡No! ¡Te dije que no era un juguete! ¡Tengo el sueño de abrir un nuevo negocio! ¿Sí? ¡Qué... ¡Qué divertido! ¡Qué tipo de negocio! Bueno, ese es el problema. No tengo nada que vender. Mmm... Ahí es donde entras tú. Esperaba que no te importara que vendiera la próxima cosecha de Berrikin Bloom en una... especie de... mercado granjero, pero... pero... solo si estás dispuesta a participar en eso. ¿Un mercado granjero? ¡Qué gran idea! ¡Ja! 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 Espera... un minuto. ¿Estás haciendo esto por mí? Bueno, lo hago mayormente porque será divertido para mí. Y también para mí. No tener que administrar mi tienda y vender todas esas frutas y vegetales. No sé por qué no te dejé ayudarme antes. Estoy tan agotada. ¿Crees que a las chicas les importará ayudarme a limpiar la tienda? ¡Listo! ¡Oh! ¡Ustedes son tan... dulces! ¡Gracias! Tú siempre nos ayudas, Naranjita. ¿Por qué no te ayudaríamos? Bueno, todas tenemos que ayudar a Rosita Fresita. Porque ella abrirá un nuevo mercado granjero. ¡Por supuesto! ¡Bien! ¡Luce grandioso! Creo que es suficiente por un día. Yo me encargo a partir de ahora. ¡Muchas gracias por ayudarme a comenzar! ¡Seguro, Naranjita! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Vamos mañana! ¡Emergencia! ¿Qué sucede, Berrikin Bloom? Mi nuevo fertilizante, el que reduce las frutas y vegetales a nuestro tamaño, también reduce el tiempo de semillas a cosecha. ¡Tendré un nuevo cultivo listo en solo dos semanas! ¡Oh, no! Este mercado debe construirse en la mitad del tiempo. ¡Chicas! ¡Regresen! ¡Necesito su ayuda! ¡Oigan! Buenos días, señor cara larga. ¿Listo para preparar dedos sándwiches para la hora del té? Mejor que eso, Rosita Fresita. Pasé toda la noche pensando en nuevas delicias perfectas para el té. ¿Qué le parecen unos panecillos de germen de trigo, mantequilla de maní y melaza? ¡Eso suena muy... interesante! Estoy... ansiosa por probarlos. ¡Oh, yo también! No puedo jugar ahora. ¿Quieren entrar? Cremita, pastelito. ¡Cremita, pastelito! ¡Ustedes dos, vamos! Tendrán que dejarnos trabajar. ¿Está lista para probar mi espectacular panecillo de germen de trigo, melaza y mantequilla de maní? ¡Sí! Es muy... muy... diferente. Tal vez sea un gusto adquirido. Ya sabe, algo a lo que hay que acostumbrarse. No son para todos, ¿ah? Se necesita un sentido de aventura para disfrutarlos. Sinceramente, señor cara larga, sería demasiada aventura para mí. Pero quizá los demás lo acepten. ¿Cómo? Díganme, ¿están bien? ¡Oh, quieren jugar! Lo siento. Ya se los dije. Estoy muy, muy ocupada. ¡Presento mi nueva creación! El primer sándwich para té de fresa, frambuesa, mora, limón, naranja y ciruela. ¡Oh, qué... extraño! ¿Extraño? ¡Oh, lo siento! Quise decir, ¡eso es extraño! ¡Cremito y pastelito no regresaron para almorzar! ¡Oh, cielos! Eso no solo es extraño, es... ¡Cielos! ¡Es inaudito! ¡Oh, cielos! ¡Espero que no les haya sucedido nada! ¡Oh, no se preocupe, señor cara larga! Estoy segura de que hay una muy simple explicación. Seguramente... Se quedaron... ...jugando y... ...perdieron la noción del tiempo. Alerta con la bandeja del medio. ¡Oh, qué gran día! Todos se están divirtiendo. Cuidado con los panecillos. ¡Shh! Son del orgullo del señor cara larga. Sus panecillos de trigo, maíz y mantequillo de maní. Rosita, fresita. ¿Qué te resulta tan interesante? ¡Oh! Nada. ¿Aún no han vuelto? ¿Quiénes no han vuelto? Cremita y pastelito. ¿Los han visto? ¿Están perdidos? Oh, estoy segura de que están jugando. Ya conocen a esos dos. Pobrecitos. ¿Y si les ocurrió algo? No, no se preocupen. Regresarán cuando estén listos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí! ¡Eso es cierto! ¿Dónde están ustedes? ¡Estamos aquí! ¡Tus honorables invitadas de honor! ¡Oh! ¡Por supuesto! ¿Disfruten la fiesta? ¡Sí! ¡La mejor fiesta de té del mundo! ¡Me alegra mucho! A mí no. Disculpen. ¿Quieren? No puedo dejar de pensar en esas dos indefensas criaturas allá afuera. Quizás perdidos en el gran mundo. Oh, no se preocupe, señor cara larga. Después de la fiesta saldré y los encontraré. Si hay algo que pueda hacer para ayudar. Es muy amable de su parte. Quizás más tarde pueda cuidar de las cosas aquí mientras yo salgo a llamarlos. Con gusto. Solo dime cuándo. Ah, ahora. ¡Cremita! ¡Pastelito! Nunca se habían ido por tanto tiempo, ¿verdad? No se preocupen, chicas. Los encontraré pronto. Conozco sus lugares favoritos. Por favor, regresen y disfruten de la fiesta. Sadiebug y Katiebug pensarán que las abandonaron. Podemos ayudarte a buscar. Pero... Han esperado esta fiesta por semanas. Las mariquitas no me extrañarán. Pero sí a ustedes. Es decir, la fiesta apenas comenzó. La fiesta terminó. Lo siento, señorita Rosita Fresita. No pude detenerlas. Podemos tener nuestra fiesta de té en cualquier momento, pero en este instante... ...haremos una búsqueda para ayudarte a encontrar tus mascotas. Trajimos los dedos sándwiches. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias a todos. ¿Para qué son los amigos? Muy bien. Estoy leyendo un libro de misterio que me recomendó Morita. Y hay una escena de una búsqueda. Y pudieron encontrar una valla brillante faltante dividiéndose en grupos. ¡Gran idea! Oh, Katie, Boog y yo distribuiremos la comida y las bebidas a todos. ¡Tan pronto ella me dé la cesta! Oh, Katie, Boog y yo distribuiremos la comida y las bebidas a todos. Gracias, Katie, Boog. Con mucho gusto. Oh, gracias al cielo dejó de llover. ¡Esto es rápido! ¡Nos vamos! ¡Tenemos que alimentar a los Berrykins! ¡Gracias! Espera, se parece al especial del señor Cara Larga. Oh, gracias por recordármelo. Ah, yo guardaré esto para después. Creo que yo haré lo mismo. Las arborales linaria normalmente se mantienen derechas. Las mascotas deben haber pasado por aquí y las doblaron. Oh, maravillosa observación, Berrykimloom. Vaya, esto me recuerda mucho a esa novela de misterio que me dio Morita. La búsqueda era en un bosque oscuro como este. Y mientras rastreaban la valla brillante, el malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón los rastreaba a ellos. ¿Eh? ¿Eh? Yo leí esa novela. Patty Persimmon, la detective genial en el caso del malvado, horrible y terriblemente travieso ladrón de vallas brillantes. Exactamente, qué tan malvado, horrible y... ¿cómo era el resto? Terriblemente travieso. Oh, cielos. Pero resultó que no era para nada un ladrón. Oh, gracias al cielo. En realidad era un monstruo del bosque. Sí, lo llamaron el deslizador escurridizo. Oh, ¿escuchó usted? Nada, absolutamente nada. ¿Estás seguro? Tal vez un sonido parecido a... ¿Un deslizador? Para nada, ningún sonido como un deslizador. ¡Espérenos! No creo que se les haya ocurrido venir tan lejos. No reconozco esta área. No está en el mapa que imprimí. Y no hay caminos. Debo buscar en todas partes. Deben estar en algún lado. Sigamos un poco más allá. Ciertamente no quisiera perderme aquí en este tiempo lluvioso, como ellos deben estar... ¿Perdidos? ¿Mis mascotas? Lo sé. Leí una historia sobre dos chicos que hacen un camino de migajas de pan para encontrar el camino a casa. Oh, conozco esa historia. No sé. ¿Comen el... rastro de migajas de pan? Pero nadie se comerá eso. Eres lista, Morita. Vamos, ahora no nos perderemos. ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¡Cremita! ¿Han visto alguna señal de ellos? No, pero no nos rendiremos. Oye, ¿recuerdas frambuesita? Sí. El deslizador escurridizo siempre ataca en la lluvia. Vamos, debemos continuar. ¿En esta lluvia? Bueno, tenemos que encontrar a las mascotas. Rápido, ¡aquí arriba! ¡Por aquí! ¡Vamos a entrar! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Oye, sigue adelante! ¡Oye, no puedo! ¡Qué mal! ¡Estamos adorados! ¡Vaya, miren eso! ¡Alguien ha estado ensuciando! Recitatisita siempre dice, lo traes, lo llevas. Lo que lleves al bosque, debes sacarlo también. ¡Ey, Aucelio! ¿Escuchó eso? Me temo que... Sí. ¿No será el deslizador escurridizo? ¡Aucelio! ¡Eranjita frambuesita! Oh, hermana. Repartir comida en una búsqueda es difícil. Es mucho trabajo. Sí. Vamos a descansar. Oh, comamos nosotras también. ¡Oye! Estaba guardando este sándwich para mí. Quien lo encuentra, se lo queda. El que lo pierde, llora. ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Quién está ensuciando tanto? ¿Naranjita? ¿Frambuesita? Si pueden escucharnos, estamos por aquí. Escuche. Se está acercando. ¡Aaah! 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 ¡Persimon, la detective! ¡Genial! Diré que se han perdido. ¿Mis mascotas? ¡No! ¡Las migajas de los sándwiches del señor Cara Larga! ¡Alguien se las comió! ¡Ahora no encontraremos la salida! No te asustes. Nos tenemos una a la otra y podemos manejar esto. Pero el sol se ocultará en aproximadamente 44 minutos y las mascotas están perdidas y nosotras también. ¡Llamaré a las demás! Hola, Naranjita. ¿Sabes algo de pastelito o cremita? Nada por aquí, excepto que no estamos muy seguras de dónde es aquí. Sí, también estamos perdidas. Oh, ahm. Volveré a llamarte. Tengo otra llamada. ¿Hola? ¡Más despacio! ¿Dulce de limón? ¿Qué sucede? ¡Pasa algo muy extraño! ¡Dulce de limón! ¡Sé valiente! ¡Te encontraremos! ¡Grandioso! Ahora todas estamos perdidas juntas. ¿Ese es un mapa? Lo... Lo... Lo era. ¡Rápido! ¡Escondámonos aquí! ¡Ay! No sé si... ¿Qué por...? ¡Ya lo ayudaré! ¡Inventa entrar de espaldas! Yo conozco este camino. ¡Gracias al cielo! ¡Pero aún no hay señal de las mascotas! ¡Esto es terrible! Calma, Dulce de limón. Vamos a encontrarlos. ¡Oh, Rosita Fresita! ¿Qué haríamos sin ti? Tú siempre nos dices que todo va a estar bien. Solo espero que así sea. ¡Sanibug! ¡Kanibug! ¿Qué pasa? ¿Saben algo de las mascotas? ¡Perdimos los sándwiches y los panecillos! ¿Panecillos? Los hemos estado recogiendo toda la tarde. ¿Limpiaron nuestro rastro de migajas? ¡Claro! ¿Lo traes? ¡Lo llevas! ¡Rosita Fresita! ¡Princesa! ¡Alguna! Ya veo. ¡Miren! ¡El sol se está poniendo! ¡Y aún no hemos encontrado a Pastelito y a Cremita! ¿Y si nunca los encontramos? Y yo perdí al señor Cara Larga y a Berrikin Bloom. ¡Está detrás de mí! ¡Viene por nosotros! Estén donde estén. Espero que estén bien. ¿Y si no podemos encontrarlos? ¿Cómo pueden estar perdidos? Ellos conocen el área. Tal vez están terriblemente perdidos. Quizá muy cansados para ir a casa, pero regresarán mañana. ¿Y si están atrapados en alguna parte? No me parece eso posible. ¡Oh! ¡Los extraño tanto! ¿Podrían haberse escapado? Rosita Fresita, estás... Es... del aire nocturno. Me hace... lloriquear. Oh, Rosita Fresita. Debes estar tan preocupada. Y solo hablamos de lo angustiadas que estamos. Pobrecita. Pobrecita. ¿Cómo están todas esas mascotas? No quería molestarlas a todas. Pero... Tengo... Tengo... Tanto miedo de no encontrarlos. Y... y tal vez sí. Se escaparon. Querían que jugara con ellos. Pero estaba muy ocupada. Oh, fue una tonta por decir eso. Ellos nunca escaparían. No con alguien como tú, cuidándolos. Ellos saben lo mucho que los amas, y ellos te aman. No te preocupes, Rosita Fresita. Los encontraremos, sin importar nada. Oh... Eso espero. Me alegra tanto que hayan venido conmigo. ¡Rápido! ¡Corran! ¡Corran por sus vidas! Oh, ¿de qué estamos huyendo? ¡De eso! ¡Lo escuchamos! ¡Venía de abajo de la tierra! ¡Nosotras también los escuchamos! ¡Un momento! ¡Debajo de la tierra! ¿Y si es por eso que las mascotas no volvieron? ¿Qué es lo que quieres decir? Bueno, todos hemos buscado en todas partes encima. ¿Y si las mascotas están debajo y no saben qué hora del día es? ¿Y perdieron la noción del tiempo? ¡Exacto! Señor cara larga, Merrick and Bloom, ¿dónde escucharon esos ruidos? Voy atrás. ¡Cremita! ¡Pastelito! ¡Pastelito! ¡Cremita! ¡Es solo un topo, bebé! ¡Es tan bueno tenerlos de vuelta! Y espero que no vuelvan a salir corriendo así. ¡Gracias a todos por ayudarme a buscar a mis mascotas! Si no hubiesen buscado aquí arriba en todas partes, nunca los habría encontrado. ¡Allá abajo! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.